Uno de los principales problemas, obstáculos que enfrenta el sistema jurídico hondureño en la investigación penal es que no cuenta con los servicios forenses eficientes, oportunos y científicos para obtener las evidencias de un delito contra la vida. El diagnóstico de muerte y causa de muerte, reconocimiento y determinación del tipo de lesiones y sus agentes casuales, sus secuelas, el estudio físico y psíquico del delincuente son solo algunos de los aspectos de la medicina legal y forense que contribuyen a garantizar la investigación de un delito de manera científica y que permite a los operadores de justicia contar con pruebas irrefutables en el momento de emitir dictámenes y sentencias. La falta de este instrumento valiosísimo en la aplicación de la justicia hace que muchos delitos queden en la impunidad. Sin embargo, desde hace cuatro meses funciona el Centro de Ciencias Forenses de Honduras cuyo objetivo es colaborar en la investigación criminal y enfrentar de mejor manera los delitos contra las personas. Pero como nos dice Rodolfo Velásquez, el esfuerzo es importante pero insuficiente. La tragedia en la granja penal de Comayagua el 14 de febrero de 2011 descubrió la necesidad de fortalecer los equipos de respuesta en servicios médicos forenses. No pudimos tener unas morgues móviles para poder ir al lugar de los hechos y poder pues de una vez por todas identificar cada muerto que se ocurrió en ese desastre. La falta de personal, equipo y logística fue evidente. Ni con las situaciones cotidianas que ocurren en el país podemos, porque tenemos recursos tan limitados en medicina forense particularmente, ¿qué ocurrirá cuando hay un desastre de estas características? Ante la falta de servicios forenses ágiles y oportunos en el país surge el Centro de Ciencias Forenses de Honduras. Medicina Forense tiene una nueva visión y un nuevo enfoque y ese nuevo enfoque va directo a darle a la sociedad hondureña un paso relevante en la búsqueda de la verdad a través de la implementación de pruebas periciales, no solo científicas, objetivas y oportunas, que sirvan al juez y a los administradores de justicia a que busquen la verdad en sus resoluciones. Se cuenta con siete laboratorios y la guía del sistema forense de respuesta a desastre. La sección de control de evidencias regula el ingreso de pruebas y salida de dictámenes. No realiza pericias, más sin embargo la función de ellos es registrar todo lo que ingresa y todo lo que sale. Nada entra a los laboratorios si no pasa por esta unidad. Un nuevo concepto en gestión jurídica, dirigido a garantizar la investigación de un delito en forma científica. En el laboratorio de balística se analiza la huella de una bala. Ninguna ojiva o cartucho percutido es igual a otro. Las armas dejan huellas y son únicas. Tenemos en contacto toda la evidencia física que se extrae cuando se ha utilizado un arma de fuego. Llámese esto lo que es peritaje de vehículos, reconstrucciones de hechos, cuando tenemos lo que se le extrae a las necropsias y luego a escenas de crimen. El sistema integrado de identificación balística es tecnología de punta. Se han sustituido ya en este tipo de equipo las fuentes de iluminación tradicionales por sensores láser. Entonces, en cuanto a equipo estamos trabajando con lo último que se cuenta a nivel internacional. La documentoscopía, ciencia de la criminalística, estudia, analiza e investiga los distintos documentos a fin de determinar su autenticidad o falsedad e identificar a su autor. Cuando no es el titular y hay sospechosos, lo que se hace es que se toman muestras de escritura de sospechosos y revisamos las firmas que se cuestionan y de una u otra manera podemos determinar si realmente el sospechoso fue el autor de la falsificación. En el laboratorio químico-toxicológico se analiza evidencias procedentes de la escena de un crimen. Nosotros realizamos primero un análisis presuntivo para determinar si una persona anda bajo la influencia de alguna droga, ya sea cocaína, marihuana, heroína. Entonces, a través de este equipo vamos a venir a cuantificar qué porcentaje, qué concentración de droga está en esa muestra. Se realizan análisis de elementos pilosos como cabello o vellos públicos. De esa forma descartamos o incluimos un caso o un elemento piloso para incriminar o no a un imputado. La odontología forense comprende el área clínica y patológica. Aquí se ven lo que son lesiones personales, en casos de maltrato infantil, lo que es huellas de mordedura y todo lo que ayuda a recolectar evidencia. También contamos con el área de patología. Lo que nos dedicamos es más que todo a cuando entran cadáveres desconocidos. Aquí se analizan troqueles, marcas o patrones de armas o vehículos. Los troqueles son las impresiones que vienen en los vehículos, como ser la serie de chasis, la serie de motor y la placa de vínculo. A patología forense llegan los cadáveres y se realizan las autopsias e informes periciales. El fiscal, cuando vaya a judicializar un caso o vaya a un juicio oral, tenga bien claro cuáles son las causas de la muerte, las maneras de la muerte. La situación es precaria en San Pedro Sula. Mejorar el ambiente de la sala de autopsias para nuestros compañeros de trabajo, en equipo y más que todo el área laboral. Cambiar, cambiar completamente la sala de autopsias. La historia es similar en la Ceiba Atlántida. Necesidad de espacio físico hay, por supuesto, ¿verdad? Y debido a eso es que los médicos forenses están en sus casas y solo van a hacer las autopsias por llamados. Solo su servidor permanece ahí. La cooperación de organizaciones nacionales e internacionales es básica. Bueno, el programa de apoyo al sector seguridad financiado por la Unión Europea ha colaborado en los últimos tres años a la Dirección General de Medicina Forense del Ministerio Público. Es que hemos entregado equipo valorado de más de 17 millones de lempiras. El Comité Internacional de la Proja ha auspiciado varios cursos a nivel extranjero para gente del Ministerio Público y sobre todo de la Universidad Forense para que se sigan cursos o seminarios, sea en México, en Guatemala, algunos hasta en Suiza. Se consensuó con el señor fiscal general un apoyo a la Dirección de Medicina Forense en lo que es tecnología y seguridad para el Centro de Ciencias Forense. Con especialistas forenses la aplicación de la ley sería más expedita. Hemos recibido por parte de Medicina Forense una propuesta para la creación de la carrera. Eso pasa a las etapas de análisis de los planes de estudio y luego se aprueba en primera instancia en el Consejo Universitario y posteriormente en el Consejo de Educación Superior. Se cuenta con la asesoría de expertos en patología forense de fama mundial. Los médicos tienen que estar capacitados para determinar la causa y la manera de muerte y desde nuevo para que vayan a la corte a testificar en lo que ellos vieron en la autopsia de un cadáver. Con el conocimiento científico se llega a un diagnóstico certero en la aplicación de la justicia. Vamos a fortalecer lo que es la prueba científica porque es una herramienta fundamental para la lucha contra la impunidad. El Centro de Ciencias Forense de Honduras se espera marcará un antes y un después en la historia de la investigación científica del delito en el país. Los laboratorios con alta tecnología, el apoyo de otras instituciones de gobierno y la asesoría de especialistas extranjeros al Centro de Ciencias Forense de Honduras es un esfuerzo que amerita nuestro reconocimiento, pero no es suficiente. La medicina forense es la disciplina que utiliza varias ramas de la medicina para ayudar a resolver los delitos contra las personas y que está al servicio de la administración de justicia. La importancia de la medicina forense sobrepasa los intereses individuales para abordar los intereses de la sociedad. Tan es así que la medicina forense no es la clínica ni la cirugía, pero aplica muchos de esos conocimientos para establecer premisas y argumentar conclusiones específicas basadas en una investigación científica y técnica. Hasta el momento, un médico interesado en especializarse en medicina forense debe hacerlo fuera de Honduras. Por eso, uno de los grandes retos para mejorar esa labor específica del análisis e investigación de los delitos contra las personas va más allá de infraestructura y tecnología. Se requiere la aprobación por parte de las autoridades universitarias de nuestro país de la carrera de medicina forense para que nuestros médicos no tengan que especializarse en el extranjero y así el país pueda contar con más profesionales en la materia, ya que en la actualidad solo contamos con ocho, de forma que nuestro sistema de justicia tenga las herramientas necesarias para garantizar que los delitos contra las personas no queden en la impunidad. La Nueva Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.